Música Y que hiciste tu maleta Quieres finalizar a nuestro amor Las malas lenguas te avisaron Que te falle Triste que todo lo veas La historia no es como la cuenta Porque no debes que te explique La realidad ¿Quién verá que se te baje? Ese maldito coraje Ya verás que es puro cuento Las envidias quieren lastimarte ¿Por qué te vas sin escucharte? La verdad está para arreglarse Tú tienes que plantear un plan error Cometerás un chance de desquedar ¿Quién verá que se te baje? ¿Quién verá que se te baje? ¿Quién verá que se te baje? ¿Quién verás sin escucharte? ¿Quién verás sin escucharte? La verdad está para arreglarse Tú tienes que cobrarme Un gran error cometerás Un chance me tienes que dar ¿Quién verás sin escucharte? ¿Quién verás sin escucharte? Gracias.